Esta, vamos a decirle, polémica vinculada al dinero, no sé si tenemos... Ahí está, ahí está el artículo. Ahí tenemos el artículo. Dice, se le da la suma de pesos 11.466.268,80 centavos, que será efectiva de acuerdo con lo establecido, y menciona una serie de artículos que está sujeto a las prescripciones de, bueno, la ley que allí se menciona. Mario, tu opinión, ¿no? Sobre esta... Perdón, Seferino, tu opinión respecto a esta situación que pone a Nacha Guevara en el centro de la escena. Sí, para mí es muy peligroso, porque los exiliados nunca lograron una ley, porque el Congreso no se animaba. Entonces, lo que hacían los exiliados que querían cobrar era ir a la justicia. En este momento, lo que van a hacer es ir a la Secretaría de Derechos Humanos, que con total discrecionalidad va a decir que sí, cobren. Un gran problema, pero no es lo mismo que haber estado detenido. Entonces, lo que hace la Pietragala, el Secretario de Derechos Humanos... Y Zanini, ¿no? Y Zanini, que es el que metió el... Claro, ellos dicen, no, es lo mismo que haber estado detenido. No, pará, no es lo mismo. Entonces, eso yo creo que puede ser discutido legalmente, aunque creo que nadie se va a animar, pero abre la puerta a una catarata de pagos, porque el problema que tenían muchos exiliados era que no podían justificar su condición de tal. Claro. Mucha gente se fue a vivir, algunos con temor, otros no, pero no tenían ningún papel. Y ese era el tema por el cual muchos no podían pagar. Y es una maquinaria de Seferino que no para. Y le pregunto a Negri si lo del Estado, que además uno puede decir un gobierno que tuvo a la candidata, ¿te acordás? Testimonial, Nacha Guevara en su momento, no está vinculando una cosa con la otra. Se lo pregunto a Negri. Y a su vez, ¿cuánto hay de responsabilidad del Estado y cuánto de quien acepta recibir ese dinero de parte del Estado? Bueno, quien acepta o no, es una cuestión que mirándose al espejo verá su condición ética de lo que hace o no hace. Claro. Yo no lo hubiera hecho, pero no... En segundo lugar, ustedes vieron, vamos a cumplir casi 40 años de democracia y se sigue estando frente a estas demandas después de tantos años. Y además, en tercer lugar, el contexto del momento que vive el país, el momento que vive social, es como un choque frontal, es como pegarse con las cabezas, ya no es un problema del derecho. Si lo tiene, no lo tiene, no sé cuánto tiempo, si prescribe, no prescribe, como dijo Seferino, es como, ustedes han visto en Malvinas, todavía hay gente que discute lo que estaban en tierra, lo que fueron, no, pero la Argentina se despierta todos los días con un nivel de agresión que el Estado lo ampara, son bofetadas que reciben. Bueno, esto... Así como fue una vez el cumpleaños y el bautismo, acuérdense ustedes, qué sé yo. Y ahora dice, pido disculpas. Entonces, yo lo que diría, miren, el gobierno lo que tiene que hacer es silencio un tiempo y gobernar. Cada vez que habla, su credibilidad se mella a una velocidad terrible. Claro, porque indigna, ¿no? Un presidente que le pide, y un presidente que le pide a un dirigente como el Arroque que le haga una mano para tomar un café en la calle corriente con la presidenta, por decir con una ironía, no está mostrando fortaleza, ¿no? Bueno, y volvemos como una conversación circular al primer punto. Seferino, ¿no están tirando mucho de la cuerda el gobierno frente a esta especie de decisión que tiene frente a la sociedad? Las jubilaciones de privilegio de Cristina, esto de Nacha Guevara, ¿no están tirando demasiado de la cuerda? Yo creo que sí, pero es un gobierno que, mi opinión, creo que ellos están convencidos de que van a perder. Y entonces están haciendo muchas cosas que por ahí no harían si tuvieran la esperanza de ganar. Por ejemplo, Pietra Gala, secretario de Derechos Humanos, está dando todo lo que tiene para dar. Que es esto y mucho más, porque ahora vienen los hijos de los exiliados. Es decir, un suequito que tuvo que nacer en Suecia pide, como están pidiendo ya, que una indemnización porque el Estado, la dictadura, le privó el derecho de nacer en suelo patrio en Argentina. No tiene intención de volver, ni siquiera aprender el castellano. Pero puede hacerlo, puede hacerlo. Entonces, ellos están sacando todo lo que tienen. Claro, a Cristina le falta el tema de las causas, menuda tarea. Ahora lo vamos a analizar, quédense en la cornisa, porque está complicada, Cristina. Algunos creen que no, pero está muy complicada. Seferino, queremos ver... En un ratito más, después. Le agradecemos a Mario Negri, por supuesto, a Seferino Rato, por estar acá. Su libro, una gran obra de Seferino. Ahí lo vemos, ¿eh? Lo recomiendo fervientemente. Es tremendo libro. Masacre en el comedor, la bomba de montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70, la nueva obra de Seferino Rato. Felicitaciones, Seferino, por esto. Quiero saludarlo solamente y despedirme, Luis. Sí, como no, sí. Va a que va a analizar la justicia, y creo que hubo una buena noticia, que es el Twitter del exministro Lavagna, anunciando de que su bloque no va a acompañar en diputado el proyecto de consejo de la magistratura que Cristina quiere sacar a cualquier precio. Es cierto, Mario. Eso también es una buena noticia. Claro que sí. Gracias, gracias a todos. Luis, se quedan con vos y la cornisa. Gracias por invitarme al pase. Siempre un placer. Barria y arranca la cornisa. Y el título del comentario de hoy es